Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Kellogg's este año 2022. Y Kellogg's es una compañía que me habéis pedido a través de los comentarios, por lo tanto estoy saldando la deuda con uno de ustedes, espero que os sea muy interesante. La verdad que la compañía es muy atractiva, es una empresa que tiene un gran valor de marca, a menos yo desde pequeño conozco a esta compañía, por lo tanto haceros la idea de lo popular que es esta compañía. Y por la época en la que yo era pequeño, imaginaros que yo hubiese invertido, pues hubiese ganado dinero, hubiese duplicado. No es mucha la rentabilidad en comparación con otras empresas que se han multiplicado por 10, pero la verdad es que es una empresa defensiva que a lo largo del tiempo se ha ido comportando de forma positiva y además ha ido repartiendo y dividiendo del 3,44% al menos en el último año. Y la empresa actualmente capitaliza unos 23.500 millones, fijaros las ventas estimadas para 2023 son de unos 16.000 millones aproximadamente, por lo tanto haceros un poco la idea de que está una cotización a la par de las ventas, tened en cuenta que es una empresa de consumo, que vende productos de cereal, galletas, cereales, barritas energéticas, todo lo que esté relacionado con la marca Kellogg's. Y es una empresa que va a necesitar también mucho volumen para obtener beneficios, luego lo veremos en la cuenta de resultados. Además vemos que respecto al año 2022 hay un crecimiento importante, pero bueno, es una empresa que va creciendo poco a poco, no esperemos crecimientos tampoco del 15-20%. Y luego es una empresa que tiene deuda, luego la compararemos con el patrimonio neto, veremos la liquidez que tiene la compañía, además nos fijaremos en la generación de caja de la misma. Luego veremos también, bueno, el que paga dividendo, cómo remunera la accionista, es del 3,4% para este año 2022, se espera que este aumente el pago de dividendo a 3,48%, por lo tanto trata de ir aumentando año tras año el pago de dividendo. Y ya nos encontramos en la cuenta de resultados a 31 de diciembre del año 2022, primero vamos a ver el año terminado y luego veremos el último trimestre. Por lo pronto vemos que las ventas se incrementan un 7,9%, esto pues es algo bueno, sin embargo el coste de las ventas se ha incrementado un 11,2%. Esto ha provocado que el margen bruto pase del 32 al 30%. Nos fijamos que la empresa tiene un gasto financiero y aquí hay algo, Other Income or Expense, que en el año anterior nos beneficiaba por valor de 437 millones, pero este año nos ha perjudicado por valor de 220 millones. Fijaros que la diferencia son 600 y pico millones, por lo tanto el beneficio neto va a variar bastante respecto al año anterior. De hecho el net income pasa de 1.495 millones a 962 millones, lo que supone una pérdida del 35,65% respecto al inicio del año terminado, al 1 de enero de 2022. El caso es que el margen neto pasa a ser del 6,3% frente al 10,49% que teníamos en el año anterior. Esto pues es la tónica, la dinámica que estamos viendo en la mayoría de las empresas que estamos analizando. Vemos alguna excepción que consigue superar la inflación, pero en este caso estamos viendo que el incremento de los costes le está realmente perjudicando a su negocio. Siendo este último año, este último trimestre, disculpad, el peor de todos. Porque fijaros que el mismo periodo comparado en trimestre, la empresa ha entrado en pérdidas. Ha perdido 98 millones frente a los 433 millones del año 2022. Por lo tanto aquí hay algo que nos está afectando. De hecho aquí está el other income, que ahora es un gasto, pues es el que está provocando esta disminución de los beneficios de la empresa. Y la conclusión es, vendiendo más perdemos dinero. Y ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo de la empresa. Vemos que en cuanto a los flujos de actividad, la empresa genera unos 1.651 millones. Ha disminuido unos 50 millones respecto al año anterior. Vemos que vendemos más, no hemos ganado más, de hecho hemos ganado menos. Pero bueno, la generación de cajas se mantiene un poco plana. En cuanto a los flujos de inversión, vemos que la empresa invierte unos 448 millones. Hay una leve disminución respecto al año anterior. Y en cuanto a los flujos de financiación, vemos que la empresa también tiene un flujo inferior a lo que lo tenía el año anterior. Por lo tanto, al final del ejercicio nos hemos dado cuenta de que ha habido un incremento de la caja por valor de 13 millones, excluyendo los impactos de los tipos de cambio, del tipo de cambio de la divisa. Y pasamos de tener 286 millones a 299 millones de caja o bancos. Como os podréis fijar, la depreciación y la amortización de 478 millones está un poco a la par con la Additions to Properties, que significa el CAPEX. El CAPEX significa que estamos invirtiendo una cantidad de dinero que se va a ir a balance y luego poco a poco se va a ir amortizando o deteriorando. Por lo tanto, vemos un poco como hay mucha volatilidad, muchos cambios en los clientes inventarios, pero también lo hacen en las cuentas a pagar y otro tipo de pasivos o activos corrientes. Por lo tanto, estamos viendo cierta compensación. Vemos como los flujos se quedan un poco estables. Pues lo voy a considerar como algo bueno, que ha habido un buen control. No ha habido necesidades de Working Capital que pudieran perjudicar al negocio. No vemos muchas inversiones financieras, de hecho, ya os lo avanzo. La empresa tiene la caja justa, hace un uso de la caja, digamos, bastante óptimo, muy calculado y va trabajando con esa cantidad. Y en cuanto a la deuda, que también nos interesa, va amortizando deuda a razón de 300 millones al año. Está refinanciando una parte y pagando otra. Esto es bueno, porque a mi modo de ver, lo que sobra después de aquí de haber invertido, lo dedica a la amortización de deuda, aunque podría amortizar mucho más. El caso es que ahora mismo está remunerando al accionista con recompras de acciones por valor de 300 millones y unos 797 millones en dividendos. Por lo tanto, si sumamos ambos valores, nos damos cuenta que estos superan con creces el beneficio de la compañía. Por lo tanto, digamos que tenemos un payout del 100%. Aún así, no hemos, digamos, tenido déficit de caja. No hemos hecho que baje la caja. Tampoco hemos hecho que aumente la deuda. Y algo que quisiera comentar, pero también agradecería la colaboración vuestra, es que ha habido ciertos ajustes de los planes de pensiones y los beneficios después del retiro de los empleados, que fijaros, en el año anterior hubo un beneficio de 392 millones y estos se excluían. Fue como una revalorización de algo de un activo y que supuso un beneficio para la empresa. Pero en ese año se excluyó de la generación de caja porque realmente no se generó caja y no entró un dinero en el banco. Sin embargo, este año ha sucedido la inversa. Hemos tenido un perjuicio, una bajada del valor de algunos de los activos por valor de 240 millones y estos se han tenido que sumar porque no han supuesto una salida de caja. Tened en cuenta que va al revés. Y ya para finalizar, el último estado financiero de Kellogg Company es el balance de situación. Por lo pronto vemos un fondo de maniobra negativo, un activo corriente de 4.186 millones frente a los 6.349 millones de pasivos corrientes. Por lo tanto, estamos ante una situación en la cual la tesorería está muy tensionada. Hay vencimientos a corto plazo superiores a los activos disponibles a corto plazo. Por lo tanto, vamos a tener que hacer algo al respecto. Yo creo que es una empresa muy potente y se siente muy cómoda manejando esta situación como muchas otras empresas que hacen esto. Lo que realmente está pasando es que se están financiando mucho más de lo que tienen aquí con los proveedores y realmente se está financiando con ellos y ese dinero lo está empleando en otras cosas, ya sea inversión, recompra de acciones, pago de dividendo, etc. Pero vemos una empresa que tiene planta propiedad de equipo. Es una empresa que fabrica sus productos. Por lo tanto, ya tiene toda su infraestructura hecha para seguir adelante y producir y conseguir estas ventas. Por lo tanto, es muy interesante. Es una empresa madura. De hecho, podemos ver aquí un indicio. Vemos cómo estos activos netos, después de amortizaciones y depreciaciones y las inversiones realizadas, disminuye su valor. Luego vemos cómo el Goodwill, que es de 5.686 millones, es una de las partidas más importantes también de este balance. Esto significa que la empresa ha adquirido otros negocios o se ha fusionado o combinado con otros negocios que han generado este Goodwill. Este Goodwill es el 100% del patrimonio neto. Es aprox, ¿vale? Es superior, de hecho, al 100% del patrimonio neto. Esto, pues, un imperme puede perjudicar y mermar la situación, pese a que no es peligroso, ¿vale? De momento, yo no lo valoraría como algo peligroso, pero hay que tener en cuenta que esta probabilidad puede suceder a algún momento en el cual, pues, algunos de los negocios que figuren, que genera este Goodwill, pues, no pueden justificar este Goodwill, ¿vale? Entonces, se haría un imperme, un deterioro del fondo de comercio que iría contra patrimonio neto o, bueno, contra cuenta de resultados en las cuentas americanas. Y luego, vemos también que la empresa es lo que está provocando esta tensión en la tesorería. Hemos visto que la empresa refinancia una parte de su deuda y luego otra parte, pues, la paga. Por lo general, estos dos últimos años ha pagado más deuda de la que ha utilizado para financiarse. Pero vemos vencimientos de Growing Maturities of Long Term Debt por valor de 780 millones y Notes Payable de 467 millones. Por lo tanto, esto, al final de cuentas, lo va a tener que reclasificar a no ser que lo pague. Vemos que únicamente tenemos 300 millones de dólares en caja. Tenemos que generar caja, que, de hecho, la genera para pagar estos vencimientos. Y son bastante importantes, pero, bueno, tened en cuenta que lo más probable es que una parte de esta la pague y la otra la lleve a largo plazo. Luego, la que esté a largo plazo volverá aquí a medida que vayan llegando los vencimientos e irá haciendo un juego de deuda. Esto, pues, con los tipos bajos era ideal. No pasaba nada porque la deuda te costaba muy... El coste de la deuda era irrisorio, pero a medida que vayan aumentando los gastos de la deuda, puede ser que sea interesante empezar a aligerar el balance de deuda. Y luego, la deuda es algo elevada. ¿Vale? Si la comparamos con el patrimonio neto, es de 4.375 millones, es superior. Esta deuda, mayormente, pues, tiene una parte de activos fijos que pueden servir de garantía. Liquidez no tenemos mucha, pero, bueno, generamos caja. Y la verdad es que es una deuda algo elevada, pero, bueno, en cierto modo, manejable. Y luego, el patrimonio neto es el 21,30%. A mi modo de ver, es al límite, ¿vale? Pero está bastante bien. Tened en cuenta que la mayoría de este equity viene de beneficios retenidos. Y luego, esta disminución viene por la recompra de acciones que se quedan aquí en negativo. Y luego, sí que hay algunos ajustes. Tened en cuenta que es una empresa muy internacional, debe tener ciertos impactos de divisas que, pues, aquí van viéndose reflejado a lo largo del tiempo cuando suceden, pues, estos eventos. Como que, imaginaros, tiene una fábrica en Turquía que está en liras y cuando la convierten al valor de dólares, pues, se ha depreciado, por ejemplo. Por lo general, la empresa me ha parecido bastante interesante. Malo es esta pérdida que han tenido este año. Estos resultados de este último trimestre han sido catastróficos. Yo creo que mayormente impulsados por este ajuste o este ajuste en el plan de pensiones, ¿vale? Por lo tanto, no hay que tenerlo muy en cuenta. No sé si debe de estar aquí. Fijaros la disminución del valor de este Other Assets, que es posible que aquí estén, pues, algunas inversiones muy a largo plazo relacionadas con los planes de pensiones. Fijaros que aquí tenemos deudas de 709 en planes de pensiones y la verdad es que la empresa ha generado un flujo de caja interesante. Ha decrecido respecto al año anterior. No sé si vaya a crecer mucho a lo largo del tiempo. Fijaros que ha controlado muy bien el Working Capital, por lo tanto, esto es lo que hay. Tienen que optimizar costes, tienen que intentar incrementar el precio para trasladar ese incremento de los costes a sus clientes si es que creen que lo consideran necesario o oportuno porque tampoco conozco el mercado en sí ni la demanda ni la elasticidad de su mercado pero al final va a ser lo que van a tratar de hacer a lo largo del tiempo. Vemos que puede mantener esta remuneración al accionista por lo tanto inversiones a largo plazo pues os invito a analizar esta compañía y tened en cuenta pues que si consiguen aumentar esta generación de caja es muy probable que este efectivo una gran parte se vaya a amortización de deuda y vaya componiendo a lo largo del tiempo. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho darle like suscribíos y hasta pronto.